Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas. Amigos, nos vamos a referir directamente a lo que son los cuidadores y le están llegando ya los formularios. Pero antes de continuar, si eres nuevo en este canal, te invitamos a que te suscribas para que te mantengas informado y por favor, apóyanos con un like. Mira amigos, ya le están llegando los formularios a las personas que van a participar o van a ser contratadas dentro del programa para cuidadores. Aquellas personas que se van a dedicar a cuidar ya sea un adulto o sea un niño dentro del programa. Recuerden que la directora de Suprata, Gloria Reyes, dijo que a estas personas se les va a pagar un sueldo de unos 21 mil pesos. Y el programa aleatoriamente está escogiendo personas y le están entregando los formularios directamente. Las personas pueden escoger entre lunes a viernes para tomar la capacitación de 8 a 1 de la tarde. O si en dado caso eligen los fines de semana, sería entonces de 8 a 4 de la tarde. Estos son a las personas que le están llegando los formularios. Así que si usted es participante del programa Supérate, tiene su tarjeta Supérate, debe de estar atento porque a ustedes les puede llegar su formulario para participar en este programa. Así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.